El paso de las capitanías de puerto a la Secretaría de Marina marchan en forma excelente según comentó el comandante de la novena zona naval, Rosendo de Jesús Escalante y Lisa Riturri, quien señaló que también la Armada de México está participando de forma activa. Podemos fortalecerlos, vigilando que las embarcaciones cumplan con la normatividad, aplicando la autoridad marítima, que lleven sus salvavidas, que las embarcaciones estén matriculadas, es lo que marca la ley nada más. La ventaja es fortalecer todo lo que es la autoridad marítima. Donde ellos no tengan capacidad nosotros entraremos. A través de la consolidación de autoridades marítimas, los trabajadores de mar han tomado mayor conciencia en cuanto al cumplimiento de los reglamentos, por lo que existe una mejora según comentó el comandante. Pues la gente es más consciente, es parte del trabajo de las capitanías y nuestra, convenciéndolos de que deben llevar sus equipos. Porque pues les podemos decir, un día les pasamos revista, un día salen sin que nosotros los podamos supervisar. Es más que nada responsabilidad de la persona. Nada va a sustituir lo que hagamos nosotros. Nunca va a sustituir la responsabilidad que asuma la persona por su propia seguridad. Pues la ley los obliga, no nosotros. La ley es la que los obliga y su propia responsabilidad. El que se quiere a sí mismo llevar a sus salvavidas. En cuanto a la presente temporada de pesca de pepino de mar, declaró que la Armada está en plena coordinación con Conapesca, apoyando en vigilancia y cuidado sobre embarcaciones que tienen permiso. Bajo el esquema de asegurar que las embarcaciones solamente muevan las cuotas autorizadas y concentrándonos en las áreas que ya se tiene conocimiento que va a haber la mayor captura. Pero más que revisar las embarcaciones, hacer presencia, acuérdate que la revisión de la embarcación en cuanto a la cantidad de producto se hace a su arribo. Lo que nosotros tratamos de evitar es que las embarcaciones que tienen producto sean atacadas, la cuestión de la pedatería, responder en el caso de una urgencia, ese tipo de cosas. Con imágenes e información de David Correa, Notivisión.